Un momento, bueno, lo miro después Como dije, en el resumen, no me acuerdo si fue en este gol de hace dos semanas Empezar a levantar el vuelo ya, porque empezar a tener mucho block, y eso con este equipo ha ayudado mucho Este partido es complicado para Redfoss, por la misma razón que haya complicado para mí Las presencias perturbadoras te joden muchísimo, y te quedan muy atento Lo de Cotis con los... Hostia, pobrecito Jubilad a los nudinos, por favor Está pidiendo jubilación anticipada Casi, casi si yo hubiese... Aquí Cotis se hubiese puesto a este Porque este es el que no quiere que se mueva Que es el que te voy a liar Y el problema de esto es que si te saliera el pouso se queda con uno De hecho, la bestia aquí la hubiese puesto aquí Le hubiese puesto apoyo de algunos jugadores Para que no le pudiesen pegar con facilidad Y aparcado Doble pito Y si quieres jugar medio dado, pues que juegue medio dado Le dije a... A nudinos que ya le saldría otro Aji 5 Pues mira, ya ha salido Porque yo le maté a una bruja que tenía que ir a 5 ¡Coño! Y este Aji 5 ha venido con mala leche Más gente para la bestia Más gente para la bestia Coge la bola Se va a venir para allá Como es normal ¡No! ¡No! ¡Nuglinos, cuidado con las frecetraps! Espérate, ¿qué he estado aquí, no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, no he llegado Y esto es un blitzer Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No No he llegado a la bola Ha llegado eso, los nuglinos No tengo nada en contra, pero un poco ha llegado Pero es buen turno Incentivo, no hace que no hay No Entonces se va a jugar aquí a tres o más No sé yo si hubiese jugado ese placaje Teniendo en cuenta que aquí hay un tesoro más que hay que repetir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero buena versión de Nuclinos en la bola Coño Eh, Nuclinos Es que me acabo de fijar Pero aquí tenías un 3 o más para pegarle un dado a la bola Yo me lo hubiese jugado Si lo hubiese visto antes Lo hubiese dicho que igual hubiese ido a por él ¡Estará a la cara! ¡Estará a la cara! ¡No! Me aguanta todavía Vale, esa se va a ir por la banda, me parece a mí O no Espérate, no podía sufrir Bueno Eso también vale Ya está, Lapo Uy, no Iba a decir que aquí no iba a pegar con la bestia Ni de coña Porque si no te dejas el hueco para que te pueda pegar Y estos son todos a la bola Pegando aquí Noglin no Lo tenías súper fácil aquí Tienes que pegar con el Con el fuerte A3 O sea, con el G3 Perdón, con el runner Para ponerlo aquí Y así ya tenías la defensa aquí Acercabas a otro y vinceabas Y ya tenías los dotados Porque ahora ya no puedes pegar con dotados Y además ese embujón te valía Porque lo único que quería sería ponerlo aquí Buenas, Coez La verdad que los partidos de esta semana Han sido muy buenos todos Estoy contento Uy, tío Perdón Aquí El Cotifus es pegado para acá Porque si no Se te puede meter aquí Y aquí Y pegarte aquí Y entonces vuelve a tener un dado la bola Bueno, no No Tienes que poner una defensa en algún sitio Vale, no Y todavía te queda el blitz Jope Estoy yo Vale Vale Ahora lo has hecho bien Bueno, pues el blitz Ese se va a ir por la banda Claramente Ah no No se va a ir por la banda Porque acaba de gastar blitz Joder Yo estoy Estoy yo fino hoy Lo que he hecho yo de menos equipo de Cotifus Es un triple J Pues la bestia sube el nivel Con lo cual ya tiene que estar en fin Ah no Si se sube Si O debería tener En fin Y dole pito Uuuu Que dolor Bueno No le ha pasado nada Voy a poner un cálculo Un momento ¿Cuántos jugadores quedan? Uno Dos Tres Cuatro Ocho Nueve Yo creo que aquí Eeeh Nurlín no puede hacer el OTD Eeeh Cotif Llama a mi loco Porque tiene frenzy No se si sabrá como funciona No lo va a intentar Pero yo creo que aquí si que podía haberlo hecho con Con creativa facilidad Con el 6TP Blitz No entiendo que estás haciendo ahí Nurlinos O sea Si me contestas después Fantástico Porque está claro que aquí no estabas haciendo el OTD No se que estabas haciendo Pero no estabas haciendo el OTD Si os acerco con movimiento 7 Cojáis 6TP Porque con la frenzy te ayuda muchísimo Buena colocación de Cotif No creo que nos llevamos un roll Y ahora Nuffles te tienen que encontrar ahí Nurlinos Y aquí Lo mismo que le dije No me acuerdo que aquí se oiga ayer Ten cuidado con esto Porque si la bestia Si sale el blitz, un, dos, tres, cuatro Te la puede liar Lo que no sé es por qué demonio ha puesto nada atrás este De hecho Lo que estaría buscando si fuese con Diff Es intentar poner la bestia al lado de la bola No sé si es lo que va a hacer O lo que va a intentar No Vale, va a llevar la bestia atrás Pero vamos, imagino que Cotiff Si marca capitos nucleinos Cotiff es el tío más feliz del mundo Usamos la banda No sé si es lo que va a hacer Un poquito adelantado de más Cuando diga un poquito quiere decir mucho No sé, igual lo hubiese traído por aquí Cuidado que está esto Libre Te ha dejado dos a la bola aquí Pero además es bastante fáciles Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, este no llega Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Este llega con un dado Por lo menos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No Cotiff ha decidido que no quiere sacar Que también es muy buena opción Tres, cuatro, seis, ocho Tres, cinco, seis, ocho Tres, cuatro, cinco, seis, ocho Ya no, ahí te quedas No sé exactamente en ese cuanto Vale, va a pasar por aquí Ahí tienes todas las presencias perturbadoras Y alguna más ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Eso me ha doliado Esto me lo hizo a mí, Garnotti En mitad de todas las presencias perturbadoras Me he metido el puñetero pase Al 6 o más This This ¡Gracias! ¡Rotato! 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 Y los tentáculos fallan ¡Jope! ¡Vaya puñeta! ¡Sí, obviamente aquí tienes que mancar! ¡Paso que pase! ¡Si, si! Tenía... El pase, la salió 6 Toma por saco Y en la segunda jugada sí que voy Porque a Germán también se la han hecho Bueno Por lo menos con ti se está llevando Un capazo de experiencia este partido Venga Cojo otro elfo Lo tiro por el retreten Y ya son 5 los elfos que he tirado ya Venga Venga Pero lo que no entiendo es como got him Nada perdón Iba a hacer spoiler otra vez ¿Por qué no llega la ola? Pero Aquí he tirado dados Duclinos Los wandis Macho Tenéis una facilidad para tirar wandis Que yo no lo entiendo Cada vez que tiene un wandis Voy cagado Pero muy buenos partidos Los que hemos visto hoy y ayer Ponga cosa que comentar la verdad Por suerte No 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 Venga, con lo cual dice. Tampoco que tenga mucha acción ahora mismo. Bueno, más que ya he jugado contra Cotiz. Esto que está haciendo Cotiz, por ejemplo, no me ha gustado. Te quedan tres turnos, igual deberías empezar a lanzar con la pelota ya. Antes de tirar cualquier dado. Bueno, por decir algo. Porque es que la verdad es que el partido se está comentando solos. Porque están siendo muy buenos. Salvo el pequeño fallo que ha tenido un Urlinos en la primera parte. Que podría haberle quitado la bola. Poquita cosa. No, no, no. No, no. No, no. No sé yo si me voy a jugar a esa 2-10-FICE, pero bueno. Más que nada, porque te queda un gran gol y igual lo necesitas después. No sé dónde iba esa broja. Y doble pito ahí. Me parece que lo tiene toda segura, Cotiz. Hostia, Cotiz. Madre mía. Quiero un 4 más. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh. Oh. El clásico pisotón de bien jugado Supongo que para que no pueda hacerle ninguna tontería ¡Haz! Ahí supongo que Cotif estaría Con el corazón en un puño Bueno, enhorabuena Cotif Por la victoria Nuglino, la te duiste en la primera parte Y la liaste, pero bueno, buen partido Dos Hostia, buenas Castro Gracias por la guide Si, si, eso ha sido vamos Me he vuelto loco casi cuando lo he visto Me cago en este y le vas a traer otra